Muchísimas gracias y buenas noches. Gurner Henderson ganó el premio de manera unánime para los Orioles de Baltimore esta temporada. Mientras tanto, este martes será presentado Carlos Mendoza como nuevo dirigente de los Mets de Nueva York. Les cuento más en el resumen a continuación. El infirder de los Orioles, Gurner Henderson, fue elegido unánime como novato del año en la Liga Americana con el premio Jackie Robinson. Henderson lideró a todos los novatos de la Americana en cuadrangulares con 28, triples con 9, carreras impulsadas con 82 y en anotadas con 100. En tanto que el jardinero de los Diamondbacks, Colvin Carroll, obtuvo el galardón en la Liga Nacional. Carroll se convirtió en el primer novato en disparar al menos 25 cuadrangulares y robarse 56 bases, siendo vital para que Arizona llegara a la Serie Mundial. Carlos Mendoza fue oficialmente contratado este lunes como nuevo manager de los Mets de Nueva York. El venezolano firmó un contrato de tres años con una opción del equipo para el 2027 con la tarea de liderar un cambio tras el fracaso de los Mets en la pasada campaña. El exjugador de 43 años será presentado oficialmente este martes en el City Field. El serbio Nova Djokovic se aseguró de finalizar el 2023 como número uno mundial por octava ocasión, ampliando su propio récord tras debutar en el Masters ATP Finals con una trabajada victoria. Djokovic se asegura además de convertirse en el primer tenista de la historia en alcanzar la cifra simbólica de 400 semanas en la cima del ranking mundial. En su primera participación en el Masters ATP, Carlos Alcaraz perdió este lunes contra Alexander Sverett en Turín, Italia. El número dos mundial espera pelear por el título para salir del bache en el que se encuentra desde septiembre. Como en París hace dos semanas, Alcaraz perdió en su primer partido. En el segundo encuentro de la jornada, el ruso Danil Medvedev dominó a su compatriota Andrei Rublev. LeBron James padece una lesión en su pantorrilla izquierda y está cuestionable para el partido de este martes contra los Grizzlies de Memphis, informaron los Lakers. LeBron se perdió el juego del domingo, el cual los Lakers le ganaron a Portland tras sufrir un golpe en el encuentro contra los Soles de Phoenix el viernes. Y por último, las Estrellas Orientales se encuentran apaleando a los Leones del Escogido en un partido reasignado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Es todo en los deportes. Pasen feliz resto de la noche.